Bueno, parece que hoy mismo, el 2 de Julio, cuando salen los juegos de PlayStation Plus PlayStation decidió cambiar un título que había anunciado para los juegos gratis del mismo PlayStation Plus Y dio dos juegos nuevos El título que van a sacar es el PES 2019 Una lástima porque bastantes personas que me comentaron en el anterior video lo estaban esperando Alta bronca Pero bueno, al menos dieron dos títulos que estaban bastante buenos Así que vamos a ver cuáles son Cambió totalmente el género de juego que estaban dando Uno era de fútbol y ahora pasamos a dos juegos con una temática súper distinta El primero es el Heavy Rain, es un thriller psicológico Juego muy interesante y yo lo jugué en la PlayStation 3 porque salió en aquella época, en el año 2010 Fue muy innovador en su momento porque tenías ciertas partes en las que tenías que elegir alguna opción Que iba a cambiar en el futuro y iba a repercusir más adelante La verdad que la historia es muy buena y a veces te llevaba a tomar decisiones bastante drásticas Porque estabas muy apretado entre la espada y la pared En este caso para salvar al hijo en un momento Y tomabas unas decisiones que sí, loquísimas La verdad que el juego es muy interesante Lo que tiene es que es como una película más que nada, una película interactiva Pero que se va metiendo mucho en el juego La verdad que a mí me encantó cuando lo jugué Nada, lo volvería a jugar porque está muy bueno Encima tiene muchos finales y es rejugable Para sacarle esos finales que tomando otras decisiones Y bueno, va cambiando toda la historia La verdad que muy bueno Es un cambio bastante interesante Pero bueno, no la cagaron Así que, bien El siguiente juego es el Detroit Become Fumers Es un juego con la misma temática que el Heavy Rain que nombré antes Está hecho con la misma empresa que es Quantum Dream Y bueno, tiene la misma idea Por decir de alguna forma Va a ser más una película interactiva Como dije en el otro Pero con otra historia, ¿no? Este particularmente no lo jugué Pero por lo que vi y demás Estamos en un mundo muy futurista Donde hay androides con apariencia humana Prácticamente son humanos Con componentes robóticos Pero el problema es que comienzan a desarrollar sentimientos y emociones De estos androides Y como mismo dije en el Heavy Rain También las decisiones que tomemos Los diálogos Elijamos a contestar Todo va a derivar a que cambie la historia constantemente Nunca va a ser algo lineal Además, hasta pueden morir personajes Que son importantes en la historia Y no quiere decir que el juego termina O sea, es justo agarraste esa línea Y te fuiste para ese lado de la historia Son juegos bastante interesantes Para jugar Pero bueno, tienes que sentar Saber que tienes que tomar tu tiempo Son como películas En las cuales vas a tener que interactuar Porque es lo que tienes Este tipo de juegos Lleva su tiempo Y que te enganche la película Y bueno gente Esos fueron los dos juegos que agregaron Habiendo sacado el pez Que habían anunciado la semana pasada Los otros dos juegos van a seguir estando El Horizon Chase Turbo Y el de los cascos pintadores Con los cascos virtual Eso van a seguir estando Ahora ¿Por qué se investigan tan drástico Sacar un juego de fútbol Y poner estos dos? No tengo la más mínima idea Seguramente para jodernos a nosotros Que hacemos estos videos informando así Se lo hacen a último momento Para que venga la gente Que pute en los comentarios Diciendo Eh, que salió este No sé Nosotros no tenemos la culpa Lo hace Playstation Porque son así Bueno gente Una lástima para aquellos Que estaban esperando el pez Que eran bastantes Por lo que vi Pero bueno Ya que no tienen el pez Les aconsejo que prueben estos juegos Que la verdad están muy buenos Y son interesantes Son interesantes Y denle una oportunidad Que está muy lindo Encima el Detroit Become Human Salió el año pasado No hace mucho Denle una oportunidad Que la van a pasar bien Como saben Soy Germán de Hell Games Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao